35 ancianas fueron secuestradas por una nave reptiliana. Se las llevaron al planeta Marte para hacerlas esclavas. Justo cuando preparaban las correas de esclavo, las ancianas atacaron en grupo a los reptiles. A uno de ellos le rompieron el cráneo con un mazo, tomaron en espadas cuchillos y partieron en dos asientos de grises y reptiloides. Posteriormente cuando las ancianas son buscadas por naves extraterrestres, las viejitas llegan a una base con trajes robóticos. Las ancianas se introducen en los trajes y matan a cientos de flotas reptilianas. Eso sin mencionar que cuando las ancianas se encontraban en cautiverio, cocinaron a un reptiliano en un asador de carne y le sacaron los ojos al reptil vivo. Pero sus párpados eran muy calientes, por lo que lo meten a un vaso de agua hirviendo y ahora sabe muy rico. Fue un gran banquete con piernitas y alitas de reptiliano. Toda una delicia. Después un grupo de extraterrestres grises y insectoides bailaban con las ancianas en una fiesta con música y karaoke. Fue una gran celebración. Por supuesto que estos últimos extraterrestres eran buenos incluso abriendo un spa donde le quitaban las verrugas a las ancianas utilizando un rayo láser en su piel. Las ancianas son ahora consideradas héroes nacionales y tendrán sus propias estatuas en la isla de Manhattan, Nueva York. Este archivo secreto ha sido desclasificado por el coronel Eric Wisner, el cual le pidió a Israel Romero Salinas que hiciera oficial su difusión por internet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!